Algunos se gastan full verdes en una cachina cara, mientras que otros se queman el billete en una nave high. Aquí te traemos un listado de los carros más caros del mundo de los últimos años. Infobae asomó el mes pasado con una lista de los carros más cariñosos. Y aquí te traemos el top 5 de este ranking. El primero es el Bugatti Loa Boatouc Noir. El humilde carrito deportivo presentado en 2019, por el que pagaron 16,7 millones de euros. Con su lanzamiento, esta marca no solo celebró sus 110 años, sino que también logró posicionarlo como el carro más caro de la vida. Con un motor W16 de 1.500 caballos de fuerza, puede alcanzar hasta los 400 kilómetros por hora. Sí, esta vaina tiene la capacidad de soplar como tú cuando la suegra llega de visita. El segundo es de la marca Rolls Royce, quien le dijo a un cliente VIP sus deseos son órdenes. Y boom, fabricaron el Rolls Royce Sweptail. Este encarguito costó 13 milloncitos de euros. Nada mal para un carro que con tan solo pulsar un botón te saca un champán y dos copas de cristal. Además, tiene forma de avión y yate, como resultado de la fascinación de su dueño por coleccionar aviones y yates lujosísimos. Y aunque por eso te imagines un espacio enorme como para llevar a sus innumerables parientes manavitas, la verdad es que no cuenta con asientos traseros. El tercer lugar es para el Lamborghini Veneno Roadster. Detrás de esos 7,6 millones de euros que cuesta, está su motor 12 cilindros en B de 750 caballos y puede alcanzar hasta 355 kilómetros por hora. Su forma de nave es lo que llama la atención de los pelucones que lo cotizan. Y si eres de la Gallada Tuning, seguro querrás este que suena otro nivel. Sí, ya tienes las ganas, ya solo te falta el cash. Cuatro, el Bugatti Divo. Su nombre ya da una pista de su nivel y de su costo de 5 millones. Y es que solo hay 40 de ellos en todo el mundo. Pero la realidad es que fue nombrado así en honor a Albert Divo, un famoso piloto francés. Está equipado con un motor W16 de 1.500 caballos. Y aunque es considerado veloz, no logra alcanzar los 400 kilómetros por hora. Ajá, no te ilusiones, que con este no vas a poder montar la de Toretto en Rápido y Furioso. El quinto es el Koenigsegg CCXR Trevita. Cuesta 4,5 millones y no es para menos con esa capa de diamantes que posee entre sus materiales de acabado. Fue tan jodido hacerlo que terminaron fabricando dos cuando tenían planeado fabricar tres. Esto hizo que el papá de los exclusivos aparezca como comprador. Sí, Floyd Mayweather fue uno de los dueños de esta nave. Su motor V8 de aluminio biturbo le da la capacidad de acelerar a 100 kilómetros por hora en menos de 2,9 segundos. ¿Una bala no? Ojalá si fueras tú para hacer billete y comprarte uno de estos. Mientras tanto, sigue vacilando ese pichirilo o ese mini Morris al Mr. Bean Style. Filas.